Ministro del Interior, ojo que en el Congreso de la República está circulando una moción de interpelación promovida por las congresistas Susel Paredes y Ruth Luque, congresistas de bancadas de izquierda que bueno, quieren interpelar al Ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Necesitan 20 firmas para presentar por lo menos esta moción. Vamos a poner en pantalla, por favor, la publicación de la congresista Susel Paredes dando cuenta de esta intención de interpelar al Ministro Santibáñez. Pero no les estaría yendo muy bien en la recolección de firmas. Hasta ayer a la noche te creo que tenían 5 nada más. Parece que no alcanza. Ahí está el tuit de Susel Paredes. Estamos solicitando, dice, la interpelación del Ministro Santibáñez por las múltiples y graves irregularidades de su gestión. Mientras el Perú se hunda en el crimen, en la extorsión, seguimos juntando más firmas. El problema, claro, Paola, es que la mayoría de bancadas de derecha que hoy controlan el Congreso, Fuerza Popular, Allianza para el Progreso, parecen no estar muy incómodas con la presencia de Santibáñez en el gabinete de Gustavo Adrancén. Es más, hay algunos congresistas que en estos últimos días hasta se han tomado fotografías y las han publicado en sus redes sociales junto con el Ministro del Interior y por eso es que no se alcanzan las firmas para poner este tema en la agenda del pleno. Y además el Ministro cuenta, parece, con el apoyo del Congreso, con el apoyo de la Presidenta Dina Boluarte, ya todos vimos ese abrazo que le dio, lo felicitó por cómo viene manejando los índices de criminalidad, cómo viene luchando contra la delincuencia. Nosotros no entendemos por qué lo está felicitando realmente, viendo los resultados el día de hoy. Porque, a ver, Fer, no solamente estamos hablando de la inseguridad ciudadana que cada vez ya está llegando a límites que ni nos imaginábamos. El tema de la extorsión, sicariatos, secuestros, las extorsiones en las líneas de los buses de transporte, pero eso también, ¿cómo impacta, por ejemplo, en la inversión? También, porque, vamos, ante un país inseguro, los empresarios, los economistas, pues no van a invertir en un país que tiene altos índices de delincuencia y que, además de eso, yo le agregaría, vive un momento político muy complicado en los últimos años. La incertidumbre es lo que ahuyenta la inversión, Pau, ya nos lo han dicho varios economistas también. Bueno, y si hablamos del Ministro del Interior...